Este proyecto de emprendimiento que nace con la inquietud de visibilizar a los jóvenes emprendedores y darles cabida en este tipo de encuentros en pro del beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas. No dejen de soñar, no dejen de luchar porque estos sueños se coronen, porque estos sueños se cristalicen, porque estos sueños se concreten. No hay nada que no podamos hacer, todo lo podemos lograr, lo que sueñen, lo que aspiren, lo van a lograr. Gracias. 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 Gracias.